Música Parece increíble, inaceptable esa medida de coerción toda vez que los elementos de prueba que sustentaban la solicitud se contradecían con lo que decía el Ministerio Público con lo que decía la misma menor en unas declaraciones donde la psicóloga establece que se ven que eran manejadas esas declaraciones que aparentemente la niña estaba siendo manipulada una niña que establece que fue violada sexualmente y entonces el certificado médico establece que no tiene ningún signo de violencia que sus genitales están intactos pues entonces no entendemos por qué la mujer impuso misión colectiva a ese ciudadano Música 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 Música